Cada vez que tenemos un terreno con las condiciones similares a la que usted tiene, la primera pregunta que salta es, ¿cómo puedo bajar el costo y elevar la utilidad? ¿Cómo puedo hacer que el edificio me salga a mejor precio y que a la vez sea más atractivo para el mercado a quien voy a comprar o a quien me va a rentar? Entendiendo esto, pues todas las decisiones las tomamos en esa función. Lo primero es, en este terreno de 1.500 y pico de metro, ¿cómo colocamos la mayor cantidad de estacionamiento in-house? Mientras más parqueo podemos lograr entrar en el terreno, ¿ok? En este terreno, mientras sube aquí la cantidad de parqueo, pues lo que va a subir es la posibilidad de colocar mayor cantidad de apartamento y por ende, ese terreno, este, que tiene 1.539 metros cuadrados, pues entonces, en la medida que le coloquemos más cantidad de parqueo, pues va a tener mayor cantidad de beneficio. Por eso, dentro de la tecnología, antes estos cálculos de cómo íbamos a distribuir la tierra, se hacían con la mano, se hacían a través, sumando y restando. Ahora nos apoyamos en la tecnología con programas como Grasshopper, con programas como Rhino, con programas como Revi, como el BIM, para poder escrutar el terreno, la forma in-house que tiene, y sacar la mayor cantidad de parqueo. Después de ese estudio, hoy comprobamos que podemos tener aquí, en un primer nivel, 48 estacionamientos. Estos 48 estacionamientos nos dan la posibilidad de que podamos también usar, en el futuro, otro nivel hacia abajo. Una cosa es lo que los 1.500 metros que tenemos en el primer nivel. Pero hay que también analizar los 1.500 metros que tenemos abajo. A lo que voy con esto, es que si el bolsillo lo soporta, si podemos, queremos llevarlo todavía al siguiente nivel, estos 48, si lo vemos así, estacionamientos que vamos a tener bajo las torres, vamos a dividir el proyecto en siete torres, estos parqueos que van a ver aquí, Rafael, también los pudiéramos tener en un soterrado, de manera que podemos duplicar la cantidad de parqueo y aprovechar más el terreno. Solamente les dejo la nota. Yo sé que este no es el caso, porque el terreno es bastante grande. Aquí el caso es cómo lo podemos lograr mayor rentabilidad. Entendiendo esto, vamos a tener edificios, unidades de siete niveles, donde el primer nivel es de parqueo y ya arriba vamos a tener las unidades correspondientes a apartamentos que van a tener entre dos habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, completo con terraza y área social y piscina. Pero, ¿qué necesito de tu apartamento? Yo necesito que también, como tenemos 48 unidades, bajemos los costos, Rafael, que tienen que ver con los espacios residuales, porcentaje de circulación, el porcentaje de circulación vertical, escaleras y ascensores. Porque cada vez que por cuestiones de diseño distribuyo la tierra para que los ascensores me comuniquen todos los edificios, porque lo que estoy haciendo ahora es que a través del diseño me estoy ahorrando 100, 150 mil, 200 mil dólares solamente en ascensores, por cómo distribuir el techo, lo que hablábamos. Cuando hago un edificio que también en sentido común, el techo es común, pues puedo hacer una área social para los 48. De manera que tengo la mejor área social de Navarrete, que eso es una de las cosas, que la zona tiene debilidad. Entendiendo las debilidades de la zona, entendiendo lo que falta en la zona, pues yo puedo tomar esos defectos y potenciarlos en mi proyecto. De manera que me haga muy atractivo, muy atractivo y pueda monopolizar ese mercado que buscan o encuentran. ¿Qué se llama monopolizar? Que lógicamente cuando ven la propuesta, no solamente tienen un beneficio ellos a nivel estructural, sino también a nivel social y a nivel de plusvalía, porque la artesanía o la fachada es tan moderna que me aleja de los competidores y por ende, o me pagan lo que yo pido, o aquí en Navarrete, este primer concepto abierto, moderno apartamento, no lo van a tener. Porque no salió de los gustos de Rafael o de Calderón, sino que salió del mercado de Navarrete. En esto también vamos a ver una capacidad. Estamos diciendo que en esto con 28 apartamentos, tomando en cuenta todas las áreas que son techadas, como los parqueos y la circulación, vamos a tener un promedio aproximado de 4.028 metros cuadrados techados, en donde no todos van a tener el mismo nivel de calidad, el mismo nivel de precio por metro. No se calcula así. Hay zonas donde el precio por metro es mayor, la cocina, los baños, y hay zonas que es más bajito, como el tema de los parqueos, la cisterna, los pasillos exteriores y el roof. Entonces, se hace un presupuesto aproximado, entendiendo la cantidad de columna que voy a usar en el pórtico para poder definir el parqueo que tengo, entendiendo la cantidad de morteros que voy a necesitar para poder nivelar las terracerías en mi terreno irregular, entendiendo la cantidad de bloques, de hormigón, de acero, de puertas, de ventanas, de techo, de circulación, de piscinas, de cada uno, tenemos ahora una idea aproximada de qué estamos viendo. Dentro de esas ideas, Rafael, ¿qué buscamos? Buscamos sencillamente poder tener más rentabilidad de la que nos daría otro instrumento. Cuando yo tengo un millón de pesos, Rafael, el banco me dice, Calderón, traigo para acá ese millón, que a través de un certificado financiero, yo anual, le voy a dar un 3% por ese millón, que si lo llevamos a mes, esos van a ser algunos 2.400 pesos mensuales. Muy poquito. Pero cuando yo luego encontrar un instrumento, como ese terreno de 1.539 metros, que aparte de tener buen tamaño, tiene una vista preciosa, porque está en un alto, y aparte de tener una vista preciosa, cuando lo inserto en su entorno inmediato, me doy cuenta que en Navarrete hay escasez de cierto tipo de apartamentos que tienen semilujo, pues lógicamente es un mercado que yo puedo monopolizar. Y esto me va a ayudar, quizá, a que haciendo la operación, yo pueda duplicar la rentabilidad de la banca, o pueda triplicar o cuatriplicar lo que me daría el banco. Cuando puedo ser evidente de eso, pues lógicamente voy a sacar mi dinero de aquí, lo voy a meter aquí. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque necesito un instrumento económico, una inversión que no dependa de mi tiempo para poder dar fruto. Que no tenga yo que estar pasando palanca o despido, sino que hago los apartamentos, las torres por etapa, torre la hago y rento o vendo. ¿Pero qué necesito para vender? ¿Qué necesito? Necesito entender muy profundamente cuáles son los gustos del mercado que me estoy dirigiendo. Hay un mercado que es el mercado que me favorece y otro que no. El mercado del mercado criollo, o sea, la persona que vivimos en Navarrete, que somos fan, que estamos basados en un sueldo mínimo, que el Estado dice que son 14 mil pesos, son fan, quieren comprar en Navarrete, pero tienen muy poca capacidad de pago. ¿Ok? Y está el mercado de los que nos fuimos a trabajar a Estados Unidos, de los que nos fuimos a Europa, a Alemania, que somos de Navarrete, que somos fan de Navarrete, pero sí tenemos otra razón de ser para comprar. Queremos comprar una unidad de esta, ¿verdad? Una porque nuestra cultura, nuestras raíces, nos dice que tenemos que tener algo en donde nacimos. Y dos, que justificado en eso, decimos, yo lo voy a comprar no para yo vivir, sino para yo ponerlo en renta. ¿Qué quiere decir eso? Que la razón de ser del que me va a pagar en dólares de un euro es que lo quieren poner en renta. ¿Y qué tiene que pasar para que él entienda eso? Que el apartamento tiene que ser no para mí, sino para él, el consumidor. Tiene que verse lo suficientemente atractivo, tiene que verse, Rafael, lo suficientemente dulce para que las hormigas se llenen. Porque en la medida que él pueda percibir el diseño moderno, abierto, hiperatractivo y que sea lo novedoso, lo primero en Navarrete, él va a entender que se puede rentar y que se puede rentar rápido porque lo está viendo en comparación a los otros que están en Navarrete, lo atractivo que es. Y si se puede rentar rápido, yo quiero comprar. En la medida que dice yo quiero comprar, pues automáticamente le va a mandar un bono a Rafael, diciendo a Rafael, apártame uno. ¿Y por qué va a mandar ese bono? Porque se va a sentir muy tonto si no aprovecha esta oportunidad única que va a mandar en Navarrete. Son pocos los terrenos que hay en Navarrete que tengan estas condiciones y que tengan detrás quizás un promotor que es usted con la intención de hacer algo nuevo, de ser el primero que pueda trascender y elevar el nivel de provalía y cultural que tiene la zona. Entonces, por esa y por muchas razones más, aquí se debe hacer una ingeniería inversa. El error que pasaba antes es que nosotros decíamos vamos a hacer un apartamento que me guste a mí y como en función de mi gusto yo hacía un edificio y después le presentaba ese edificio al mercado y el mercado no quería. Lógicamente porque fue en función a lo que yo creo, a lo que yo siento. Mis necesidades, mi razón de ser no es así. Ahora, el que me va a comprar a mí es al revés. Yo primero entiendo si el que me va a comprar es al revés. ¿Quiere vivir o quiere rentar? Si quiere vivir va a buscar buscándole mucho periquito. Pero si el que va a comprar vive fuera del país y son de Navarrete que hay muchísimo que lo conocemos, tan fácil de ubicar y la razón de ser rentado tiene que ser atractivo para la gente al BNB, tiene que ser muy amigable para eso y para eso tiene que tener elementos modernos, diferentes, contrastantes, únicos que diferencien la propuesta para que cuando ellos, no uno, pongan su producto en la plataforma, en el BNB, en los bookings, lógicamente al compararlo con las otras opciones que tiene Navarrete alrededor, pues digan no, yo como que quiero la de Calderón y ayudándolo a ellos, Rafael, ayudando al cliente final a ellos a que lo puedan rentar y que ellos puedan ganar bien en esa misma decisión, entonces Rafael lo abrazan y compran. pero cuando hago apartamentos que no cumplen, que no ayudan, que no son algo que aceleran el plan que ellos tienen, nunca voy a vender o nunca voy a rentar, entonces no necesito hablarle a todo el público masivo de Navarrete, necesito hablarle a ese segmento específico del mercado que tiene más capacidad de comprar, que trabaja en otra moneda, que es igual de fan porque nacieron allá pero que quiere la razón de ser es comprarlo para ellos rentarlo más para adelante y ahí encuentro el oro. Esta fórmula me debe de llevar a mí a poder tener mayor utilidad financiera versus el banco o versus los instrumentos tradicionales que vemos en todos nuestros pueblos. Veo muchos proyectos de apartamentos que son tímidos, hacen lo mismo y todos se copian uno con otro y al copiarse pues lógicamente se llama una guerra de precios porque son iguales y ahí se cae. Esto es un breve resumen, es importante saber que estas 48 unidades se deben de llevar, se pudieran llevar en etapa, pero que el beneficio grande en bajando el precio de la construcción es cuando mi bolsillo me permite hacerlas juntas, juntas. El error que veo antes es que no había un concepto que bañara todo el proyecto con un mismo sentido sino que tomábamos decisiones en función de nosotros y no del mercado. Todo esto se va a bajar a un proceso donde vamos a hacer un diseño en una segunda etapa tridimensional donde vamos a hacer también un estudio de mercado profundo en Navarrete donde vamos a prospectar los clientes que tienen mayor capacidad de pago y donde vamos a evaluar qué tanto de estos 48 apartamentos se pueden hacer en la primera, segunda, tercera etapa todo bajado en un master plan que vaya acorde con los requerimientos de este ayuntamiento de obras públicas, de medio ambiente, del tipo de suelo, de la forma para poder la orientación el sol los vientos las mejores vistas que mantenga la seguridad pero lo muy importante Rafael fundamental es que ayude el edificio a que estos jóvenes que me van a comprar a mí puedan de verdad rentarlo caro por todo el maicen de diseño que hay detrás ayudando al otro Rafael las cosas me florecen ayudando a que ellos logren en la medida que ellos le bajan la incertidumbre en la medida que el cliente que me va a comprar le baja el miedo porque está viendo lo atractivo y todo lo que yo explico y ve que ya el cliente quiere rentarle pues lógicamente pierden el miedo y la inversión pasa de ser un gasto a una tremenda oportunidad para yo invertir que están hace rato atrás de eso lo que pasa que buscan en Navarrete circunstancias proyectos y no encuentran en este proyecto en específico suyo yo me he tomado la libertad de durar más tiempo porque estamos hablando de un paso grande y poder analizar estos vectores aquí le estoy hablando de un 1% de todo lo que he visto ya María por aquí abajo le va a entregar un estudio de 31 páginas donde yo explico todos esos detalles pero quería tratar de darle mi solución más puntual que yo haría si fue usted siento que tiene mucho potencial pero el enemigo que tenemos es el tiempo cada día sube el material ok y cada día sube la gasolina es importante empezarlo por etapas para poder aprovechar la condición no del terreno sino de Navarrete para que el proyecto sea factible ¿está bien? entonces cualquier pregunta por favor me deja saber que estoy por aquí nos vemos pronto bye bye no del terreno no del terreno no del terreno no del terreno ¡Gracias!